El Llanco El Llanco El Llanco Edad. Habían hombres en las arterias del relámpago. Esperábamos una germinación desesperada. Vivíamos en la imposibilidad. Yo oía silbar a la máquina del llanto y me perdía en la espesura vaginal. A veces crujían cueros policiales. Generalmente me esperaba a mí mismo. En aquel tiempo vi una sola vez los ojos de mi madre. Ahora estoy escuchando distraído mi estertor. No hay en mí memoria ni olvido. Sólo hay una lucidez vacía. Han desaparecido los significados y nada estorba la indiferencia. De este modo, desconociéndome, sin deliberación ni esperanza, sin saber ni querer saber, permanezco. Suelo sentarme, abrir un periódico y extrañarme o lamentar débilmente un suceso. Un niño abogano, once años, se ha suicidado en Viena. O algo más general y lleve. Hoy los relojes adelantan una o dos horas. ¿Quién sabe? Hay ocasiones en que el tiempo viene a mí un instante y me abandona. Es frecuente también que, a causa del cansancio, igualmente sin deliberación ni esperanza, me siente con o sin periódico, a esperar a la muerte como quien espera noticias ya sabidas.